¿Cuántas personas tenemos dentro de nuestras organizaciones hoy que se presentan cada día a trabajar por mera obligación? Seguramente un porcentaje bastante alto, dependiendo de los casos. Pero lo que es aún más duro de asumir es ¿Cuántos de los que están físicamente en su puesto de trabajo lo están de manera real y aportando valor añadido al resultado final de manera consciente y voluntaria? ¿Cómo es posible obtener el fuego del conocimiento de las personas? Nuestros antepasados descubrieron que frotando una contra otra dos piedras de sílex o yesca se conseguían la chispa que provocaba el preciado fuego. Quizás hasta nuestros días este haya sido el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. En la organización del presente, el reto está en saber cómo hacer saltar esa chispa que logre que las personas puedan aportar todo el conocimiento que llevan dentro. La teoría del tetraedro de fuego señala que es necesaria la concurrencia de cuatro factores para que el fuego pueda iniciarse y tenga continuidad. De modo análogo, yo planteo un modelo para la obtención de conocimiento en las organizaciones que necesitará de la actuación conjunta de los siguientes cuatro factores. 1. Persona Cualquier persona reúne dentro de sí un ingente caudal de ideas que puede ser aprovechado dentro de la organización de la que forma parte, siempre que esté dispuesta a transformarlo en conocimiento. Un tronco de madera de roble o una piedra de carbón son buenísimos combustibles por su capacidad para conducir calor, pero por sí mismos no producen fuego. Además de estar secos, necesitan de la presencia de los otros tres elementos del tetraedro. 2. Confianza Hasta que no existió el oxígeno en nuestro planeta, no fue posible la obtención del fuego. En el sol no existe fuego al no haber oxígeno, sino un plasma incandescente. De la misma forma, las personas no transformarán sus ideas y talentos en conocimiento útil para su organización sin la existencia de un ambiente de confianza. Sin confianza, no es posible la combustión que estamos buscando. 3. Actitud Los resultados de las organizaciones intensivas en personas son función de la actitud de éstas. La actitud es la chispa necesaria para encender la llama de la motivación dentro de las organizaciones. La actitud se alimenta sobre todo de los valores, los principios, la visión y la misión de una organización. Si todos estos elementos no están correctamente definidos y no son respetados por encima de todo y todos, incluidos los jefes, no podremos obtener fuego, aunque contemos con las personas más capacitadas de nuestro sector. 4. Comunicación Con los tres elementos anteriores, actuando conjuntamente, podemos obtener una llama, pero nosotros necesitamos que esa llama se propague y perdure en el tiempo. El elemento que nos da esa posibilidad es la comunicación, entendida como la interacción constante, de ida y vuelta, de información dentro de la organización. La asertividad, la transparencia, la empatía o saber escuchar a las personas son algunas de las principales herramientas que pueden usar las organizaciones para conseguir mantener un buen fuego una vez que hemos conseguido encender la llama a través de las personas. La cita del eminente físico Stephen Hawking, que sirve para dar título a este libro, no puede expresar mejor la importancia de las personas en las organizaciones. Todos somos diferentes, todos somos especiales a nuestra manera. Cada uno de nosotros tiene en su interior una chispa de fuego, una fuerza creativa. La cita del eminente físico Stephen Hawking